bienvenidas bienvenides bienvenidos a la cátedra abierta resistencias transfronterizas tejiendo luchas desde las entrañas del monstruo pensando un poco en experiencias políticas de resistencia en méxico centroamérica y eeuu quienes vamos a acompañar esta cátedra somos parte de distintos procesos y espacios de educación popular y esfuerzos de articulación social y política desde méxico y con toda la región estos espacios en particular son casa tecnico tejiendo luchas y la colaboración del equipo de comunicación de cine chalana para nosotros para nosotras las fronteras políticas impuestas por el modelo neocolonial son sumamente porosas como en muchas otras partes de américa latina y del mundo pero sobre todo en esta región por la identidad común mesoamericana que une a los pueblos de toda la región y también por los por los procesos migratorios que le han impreso al pueblo estadounidense esta identidad y que en muchos casos han motorizado gran parte de las luchas en contra de la pobreza y la marginación en el territorio norteamericano el objetivo de esta cátedra es reflexionar a partir del diálogo con algunos de los tantos movimientos que resisten a la lógica del despojo que impone el modelo de acumulación actual nos proponemos compartir con ustedes los testimonios la palabra de referentes de referentes de distintas organizaciones localizadas en esta región para analizar en conjunto los desafíos y sus proyecciones y dar a conocer en profundidad el contexto que vivimos cada una de estas cuatro sesiones se proponen un diálogo crítico con los colectivos y organizaciones muchas de las cuales participan en los esfuerzos de articulación ya mencionados como tejiendo luchas y estarán acompañadas de algunos apuntes teóricos y cartográficos que ayudarán a contextualizar los testimonios para eso queremos iniciar con una reflexión general sobre las características particulares sobre todo en términos económicos y sociales de esta región adelante más bien entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar a través de algunos mapas esta realidad de la que vamos a estar tratando a lo largo de las sesiones teniendo en cuenta un elemento fundamental y aquí tiene que ver con el crecimiento y la expansión de eeuu como una potencia imperial que vio como necesario desde muy temprano expandirse y controlar toda la zona este mapa es de mil mediados de 1700 en el que se muestra el territorio original de eeuu que luego fue expandiéndose a base de guerras a base de la compra de territorios a la base de distintas invasiones para poder tener un control en total en de toda la región y fue en el siglo 19 este mapa es de 1883 de un estudio de prospectivo de las compañías de ferrocarriles norteamericanas de cómo su economía que desde entonces y aún lo sigue está sentada sobre todo en la costa este debía de podía expandirse al comercio mundial ahí se indican rutas a japón y china y australia y también europa a través de el despliegue o el tránsito este a través de méxico no y aquí eran puntos que además fueron puntos proyectados de invasión de guerra como el istmo de tehuantepec y el puerto de topolabambo no tiene que ver con esa visión de cómo eeuu en la carrera mundial encontraba como es esta zona como el territorio idóneo para poder desplegarse pero no sólo tiene que ver con un despliegue o más bien o ese despliegue contiene cosas contiene recursos contiene gente contiene vida y contiene entonces potencialidades económicas para la el crecimiento del capital en esta región lo que vamos a ver es que tiene distintos recursos en este estratégicos importantes como el petróleo y el gas como los minerales minerales estratégicos para la industria desde el digamos desde el oro plata cobre que hay en la región pero también extendiendo los otros minerales minerales raros el litio ahora y otros elementos fundamentales para la industria desde aquel tiempo y hasta el presente también tiene que ver con el agua como un recurso importantísimo para la industria para la vida y que hoy además queda más importante su trascendencia a partir de las sequías que estamos teniendo y las riquezas biológicas que van a tener una importancia económica fundamental para distinto tipo de industrias no entonces este despliegue proyectado en el siglo 19 vemos ya ahora con un mapa contemporáneo un mapa nocturno en el que las las manchas blancas son los puntos donde hay energía eléctrica que tiene que ver con los asentamientos urbanos principalmente o con este despliegues de infraestructura de industria de fábrica no y cómo se ve sobre todo esa costa esté ya evolucionada hacia hacia el presente que puede tener también distintas este venas no estén vías que se conectan hacia méxico y hacia centroamérica mirando ese mismo mapa pero ahora rotado en 180 grados para intentar a facilitar la lectura por cómo estamos acostumbrados a leer en nuestros cerebros lo que alcanzamos a ver de manera más clara es esa conexión de la costa este cómo va avanzando cómo se conecta y atraviesa méxico y que tiene ciertos énfasis que quizás a la distancia nos alcanzan a mirar pero en las costas en los puertos no son redes de ferrocarriles de aviones de carreteras este de puertos de puertos intermodales que van conectando para el paso de los recursos estratégicos para el saqueo de recursos estratégicos pero también como zonas de conexión para el comercio mundial hacia asia y hacia europa pero también que son zonas de conexión para la para que haya mano de obra que produzca y no o sea lo que estamos viendo no sólo es no sólo son redes económicas de autos de aviones ese es un mapa de aviones por ejemplo es el tráfico en tiempo real de aviones de hacer cuando algunas horas este es el tráfico de botes no de barcos de carga esta es una red de infraestructura nada más en el espacio mexicano pero lo que tiene que ver en cualquiera de estas imágenes que veamos son que algo que que lo que sale de ahí en esos barcos en los aviones a través de los distintos puertos intermodales son mercancías y en las mercancías contienen los recursos de la región agua minerales etcétera pero también este fuerza de trabajo mano de obra migrante desde eeuu o mano de obra emplazada en méxico y en centroamérica que son fundamentales para que todas esas economías avancen entonces además de esos recursos del territorio y de la mano de obra hay que tener en cuenta también que esta es una zona privilegiada para experimentación y una plataforma comercial para la circulación de mercancías este en la creación de mercados de necesidades de bienes de consumo de todo tipo fundamentales para luego expandir en toda sudamérica y luego también para el resto del mundo no y que además de esto hay que tener en cuenta que toda esta zona en la que además estamos por los precios por los acuerdos comerciales y demás obligados forzados a comercializar o a consumir los productos norteamericanos también hay otros efectos que tienen que ver con la violencia con la inseguridad con la expulsión forzada que se miran en la migración que hoy es un gran problema que tienen todos nuestros países este último mapa es un mapa de la cruz roja en el que da cuenta de 84 puntos donde tienen la cruz roja instalados distintos tipos de albergues refugios para migrantes a lo largo de toda desde panamá hasta las fronteras de eeuu no que es como el correlato de lo que podríamos ver así como hay un flujo de distintas mercancías hay un flujo comercial hay un flujo también de seres humanos expulsados por la violencia económica o la violencia política violencia social están huyendo en distintas en masa muchas veces como se ha visto hacia eeuu en búsqueda de mejorar su situación que tiene que ver con esos dramas y que habría que leer también en estas conexiones no sólo la conexión humana de mercancías digamos del comercio formal este o informal sino también del comercio criminal no de la economía criminal y de las distintas formas de violencia que están resultando también funcionales correlativas a la expansión económica de los capitales legales y que son temas que van a estar atravesando los testimonios que van a dar cuenta lo que vamos a escuchar ahora pero también en general en las siguientes exposiciones entonces vamos ahora con los testimonios de dos compañeras una en los ángeles y otra en guatemala que nos van a estar contando esa experiencia o lo que significan estos mapas en sus realidades pero yo creo que el hecho de que de que tengamos fronteras con con méxico con honduras y con el salvador que nos da una lectura del de que las problemáticas que enfrentamos y las luchas que enfrentamos son son muy parecidas quizás cambian algunas cosas muy sencillas pero creo que son muy parecidas y cuando yo hablo de méxico es porque desde desde nuestra experiencia como cook pero también desde mi experiencia personal nosotros hemos encontrado mucha acogida en méxico a partir de lo que en guatemala se implementó durante la guerra durante lo que le llaman conflicto armado interno pero que nosotros consideramos que era una guerra y que mucha de la población de donde tenemos organización ahora era población que tuvo que tuvo que digamos replegarse y refugiarse en méxico cruzaron la frontera y que en méxico tuvieron una muy buena acogida más de 200 comunidades que fueron desplazadas durante el conflicto armado interno y que tampoco podemos decir que que sólo fue a méxico sino también hubo desplazamiento hacia honduras y hacia el salvador que era lo más cercano que teníamos en aquel momento y que entonces pues las luchas son muy similares son muy similares pero además el reconocer que tenemos una misma raíz que tenemos una misma cultura que tenemos una misma una misma historia de vida una misma historia de de resistencia de los pueblos originarios es lo que nos hace entender que 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 estamos juntos en esto verdad que estamos juntos en esta lucha ahora por la defensa de la madre tierra del territorio ahora por la defensa del agua de los bienes naturales y por qué no decir de del mismo del mismo aire en la actualidad y prácticamente nuestras bases bases del coco producto de la falta de oportunidades producto de la pobreza pero también producto la corrupción y la impunidad están migrando mucha juventud de nuestra organización ha migrado y ha migrado a eeuu qué significa para ello la migración significa un un sueño significa mejorar sus sus condiciones de vida individuales pero también las condiciones de vida de su familia y que lamentablemente muchos de estos jóvenes que han migrado pierden la vida en el camino y entonces dejan endeudada la familia porque pagan un montón de dinero al coyote para que los pueda trasladar entonces en lugar de resolver su problema en lugar de 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 vivir ese sueño que le han contado lo que encuentran es mayor mayores problemas mucho mucho más problemas ahora como como estábamos visitando algunas comunidades previo a la a las elecciones generales que fueron en el mes de junio en una comunidad muy lejana un compañero le preguntó a un niño muy muy un niño de 12 años muy muy listo muy vivo muy de pronto y vos qué quieres ser cuando seas grande migrar le dijo joven mira cuando cuando nosotros escuchamos eso decimos cuál es el sueño de los niños y de los jóvenes ante la falta de de oportunidades ante la falta de de oportunidad de la educación de del desarrollo de sus capacidades quizás muchos de los jóvenes pueden ser artistas pueden ser cualquier cosa pero no hay oportunidades entonces lo único que piensan es inmigrar y y entonces eso de verdad que la economía de nuestro país a pesar de la corrupción la impunidad y de que nada va para las comunidades la economía se sustenta con las remesas que van mandan nuestros migrantes y eso eso de verdad es muy triste es muy triste porque por un lado le entregan el territorio con sus bienes a con sus bienes sus elementos a a la oligarquía a los ricos nacionales e internacionales y extranjeros pero por otro lado eso que dicen que es desarrollo eso que dicen que que nosotros las organizaciones indígenas y campesinas nos oponemos al desarrollo así nos dicen cuando nosotros decimos no queremos minería no queremos hidroeléctricas no queremos no nos nos acusan de de oponernos al desarrollo más sin embargo en aquella población donde se ha instalado la minería donde hay acaparamiento tristemente muy grande para el monocultivo donde hay hidroeléctricas no hay no hay fuentes de empleo cuando nos dicen que va a haber empleo sin embargo no hay no hay empleo lo que hay es de verdad mayor pobreza mayor desnutrición mayores problemas mayores problemas de salud sin que haya posibilidad de que los servicios de salud gubernamentales puedan cubrir esas necesidades que generan las empresas extractivas entonces es no nos oponemos al desarrollo en realidad nosotros nos oponemos a esta a este negocio de muerte que hay en nuestras comunidades a este negocio de desplazamiento que hay no sólo hacia otras hacia otras comunidades o hacia otros pueblos sino que también el desplazamiento hacia otros países ante la falta de oportunidades que hay en nuestro país gran parte de la problemática que enfrentamos los pueblos indígenas y la población en general en guatemala tiene su origen en las políticas que impulsa que impulsa el imperialismo gringo a partir de del desplazamiento del único gobierno democrático que hubo en nuestro país que fue del cuarenta y cuatro cincuenta y cuatro que le llamamos la primavera democrática que que fue con toda la infraestructura militar de los gringos fue derrocado este gobierno y que y que como ya te mencionaba anteriormente y que y que a partir de del derrocamiento de del gobierno de jacobo a rens guzmán que fue el que creó una serie de instituciones y de espacios que pudieran permitir oportunidades para la población es que es que se ha generado eso es de la la muerte la destrucción la desaparición forzada la pobreza la extrema la extrema pobreza la exclusión la marginación el en fin el total abandono de las instituciones del estado a resolver los problemas básicos o o a o a dotar de servicios básicos a la población y eh otra cosa en 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 la historia reciente ha sido el papel de los gobiernos de eeuu en en relación a la gran corrupción y la impunidad que hay en nuestro país todas las políticas de nuestro país tienen que ver con la política que impulsa eeuu para con nuestros países empobrecerlos eh mantenerlos eh en en los estados en los que nos mantienen porque pues somos un patrio trasero y tenemos que cuidarles y de ahí que de ahí que hay gobiernos serviles como en el caso del del gobierno de de del del payaso de jimmy morales que él firmó con los estados unidos un convenio que era era el tercer país seguro una cosa así como venía la oleada de migrantes de honduras y aquí crecía porque se juntaban los de salvadores se juntaba gente de guatemala con con esas caravanas de migrantes entonces el gobierno de guatemala y cuidándole su 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 patio trasero al al gobierno de eeuu firma eso de tercer país seguro y que aquí los agarran y los 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 deportaban para sus para sus territorios para sus países entonces creo que esa política es la que históricamente ha dañado la política imperialista de los gringos ha dañado ha dañado y ha carcomido todo el tejido social en nuestros países el hacer suya la problemática el 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 utilizar todos los mecanismos que hay no sólo para informar sino para para generar la solidaridad es bien importante pero también es importante conocer nuestras luchas conocer que estamos haciendo ya ya decía hemos hemos conocido que tanto en méxico como en honduras en el salvador hay enfrentamos los mismos problemas que tienen que ver con la con las industrias extractivas enfrentamos los mismos problemas que tienen que ver con la con el cierre de espacios los mismos problemas que tienen que ver con la falta de oportunidades y que por eso se da la migración y que por eso se van nuestros jóvenes y que por eso se mueren en el camino pero entonces el el conocernos el conocer esas luchas el conocer cuáles han sido las luchas que han permitido ir resolviendo los problemas es importante es importante y cómo lo vamos a lograr yo creo que yo creo que ahora tenemos a nuestro alcance las redes sociales tenemos a nuestro alcance muchas otras cosas que nos puedan permitir acercarnos que antes no lo teníamos sin embargo creo que de repente antes estábamos más cerca ahora estamos más cerca pero estamos más lejos pero que es 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 importante utilizar esas herramientas que tenemos para lo positivo para lo positivo para informarnos para solidarizarnos para para entender que nuestras luchas no son aisladas de de una política más global sino son parte de esa política global y solo si le hacemos frente de manera conjunta quizás no de manera global porque está muy soñado decirlo pero si de manera conjunta vamos a ir construyendo y vamos a ir alcanzando los sueños que hemos tenido desde hace muchísimos años en nuestros territorios creo que parte de nuestro trabajo en estos espacios es realmente exponer la el fracaso del proyecto capitalista estadounidense este porque mucha gente piensa piensa que en eeuu pues la vida es fácil y que acá este no sufrimos de cadencias y la verdad es completamente opuesta vivimos si en el país más rico del mundo en la historia del mundo pero la pobreza está este al máximo este tenemos más de 150 millones de personas pobres en el país este este que de las que no se hablan no cuando estamos este hablando de que este país impone este una línea política entre comillas en contra de países corruptos este o en contra de países corruptos este o en el caso por ejemplo de méxico que ahorita están hablando de que necesitamos parar este narco estado terrorista la realidad la realidad es de que si estamos hablando de que el país más corrupto y el país con el narco estado terrorista más grande que existe pues viene siendo eeuu y aquí en eeuu tenemos este la distribución más grande de drogas tenemos este tenemos este la distribución más grande de pobreza este y también tenemos un estado que ha este ignorado completamente las necesidades de su pueblo. Tenemos más de un millón de personas que murieron durante la pandemia que pudo haber sido preventivo si no es porque tenemos un sistema de salud que es decadente y está completamente privatizado y la gente pobre no tiene acceso a ello. Tenemos y lo vimos, o sea, un sistema de educación, entre comillas, pública, que ha sido completamente destruido por políticas nacionales y políticas estatales donde se les ha quitado tantos recursos de que los niños, literalmente, durante la pandemia, había muchos que no tenían acceso a internet o a una tableta para poder tener clases. tenemos un sistema de tan antitrabajador este anti unión dentro del país que teníamos gente siendo expuesta a morir por trabajar y estos son los que les llamaban héroes y trabajadores esenciales que estaban siendo expuestos a las condiciones más infrahumanas dentro de sus lugares de empleo. Entonces, en cada aspecto de la vida de los de todos los estadounidenses y esto no está haciendo diferencias entre ciudadanos, residentes o indocumentados, estamos en un país donde estamos luchando constantemente contra contra un sistema que no valora la vida humana, contra un sistema que no valora este no, no, o sea, somos indispensables para ellos. Entonces, este, cuando estamos hablando de esta lucha transfronterista y lo estamos viendo muy claramente, no, no nos sorprende las actitudes y la manera en la que ha respondido Estados Unidos a la inmigración masiva que hay en sus fronteras, ya sea, este, dándole latigazos a los compañeros haitianos que están viniendo como que estuvieran en los tiempos de la esclavitud, este, o poniendo, este, mallas, este, metálicas en el río para que la gente se trabe, este, o negándoles asilo político a personas que están, este, tratando de, de venir, este, porque sus vidas corren peligro. Entonces, no importa quién está en el poder en Estados Unidos, ya sea durante la era de Trump o ahorita con Biden y Kamala Harris que son demócratas, estamos viendo de que la respuesta siempre ha sido la misma hacia la, hacia la, la población pobre en Estados Unidos, no, no les importa. Entonces, este, estamos viendo que hay una necesidad grande de organizar y de luchar, este, y de, de realmente desde adentro, este, empujar políticas y movimientos y movimientos de personas que estén luchando por su propia soberanía y su propia dignidad dentro de Estados Unidos para que así las políticas extranjeras también empiecen a cambiar. nosotros no, no, este, no, no, no vemos que la manera de organizarnos dentro de Estados Unidos puede, este, apoyar también a ver cómo Estados Unidos se comporta fuera de Estados Unidos, o sea, no, está interlazado. Si vemos, este, muchas de las cosas que Estados Unidos ha hecho en el resto del mundo, pues, también lo hace dentro de Estados Unidos, o sea, el hecho de que haya una ciudad aquí en Estados Unidos, en Detroit, donde una compañía de automóviles recibe agua filtrada y la población en general recibe agua contaminada y llevan años con esta agua contaminada y no se ha hecho nada, entonces, te da a entender de que acá, este, estamos en la misma situación, este, de necesidad de organizarnos porque no estamos, este, recibiendo el mínimo, este, resultado de, de realmente, de lo que estamos necesitando. Entonces, este, parte del trabajo que, pues, la unión de vecinos y el sindicato es tratar de conectar estas luchas porque todas estas luchas están bien entrelazadas y sabemos de que Estados Unidos es parte fundamental del problema que existe no nada más dentro de Estados Unidos sino también fuera en el mundo. Aquí estamos y no nos vamos y como dicen muchos de los compañeros de acá y si nos echan nos regresamos, o sea, nosotros tenemos el compromiso de seguir luchando y creo que parte de nuestra lucha es asegurarnos de que nuestras comunidades entiendan de que tenemos que tener una solidaridad internacionalista para poder realmente cambiar la vida de todos, no nada más en nuestras casas sino en todo el mundo y esperamos que nuestro aporte de lucha pues sea un granito de arena y que dé esperanza al igual que la esperanza que nosotros recibimos al día diario de ver las luchas en otras partes del mundo y ver este el compromiso, ¿no? de todas estas comunidades uniéndose estamos aquí para seguir luchando y para seguir aprendiendo con ustedes. Acabamos de oír la palabra de Irene y de Kenia Irene del Comité de Unidad Campesina de Guatemala y Kenia de la Unión de Vecinos una organización compuesta en su mayoría por personas migrantes localizada en Los Ángeles, California. Ambas nos contaron sobre la solidaridad de los pueblos ayer y hoy sobre lo común de los pueblos originarios la raíz común dice Irene en relación a la cultura la identidad la resistencia pero también en relación a las formas de explotación y la violencia que impone la migración el desplazamiento forzado y que también impone un futuro incierto para las nuevas generaciones ligado quizás a esa falsa promesa del sueño americano la vida color de rosa y que hace de cuenta que todo está bien dice Kenia en su testimonio y también a la falta de oportunidades y la violencia que se vive en los lugares de origen violencia marcada como decía Magdiel al inicio por una lógica de acumulación capitalista no es una excepción la violencia generalizada la violencia estructural que se vive en nuestras regiones no es una excepción no es algo que sale mal de la maquinaria de acumulación capitalista sino que es una manera de imposición y dominación en estas latitudes todo esto tiene también un origen común y son las políticas siguiendo Irene económicas y sociales impuestas principalmente por el imperialismo norteamericano no nos oponemos al desarrollo dicen ellas nos oponemos al negocio de muerte que hay en nuestras comunidades en las próximas sesiones veremos de qué se trata entonces este negocio de muerte gracias muchas gracias 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 por ver el video.